¿Qué es el futuro de la ciudad? Para hallar soluciones para agilizar el tráfico, los servicios de alumbrado o la recogida de basuras. Es la forma de crear las nuevas ciudades con base en tecnologías. Históricamente, los habitantes que conforman una ciudad apenas saben cómo se mueven los hilos del tejido tecnológico que las sustentan y cómo se diseña su nuevo perfil. En el año 2050, el 75% de la población se concentrará en grandes urbes y el actual modelo de consumo y funcionamiento quedará obsoleto. Conseguir ser una ciudad eficaz pasa por convertirse en una ciudad inteligente y para preparar el camino, las ciudades de hoy diseñan las Smart City del mañana. La Smart City es el nuevo paradigma en el que se enmarcan las distintas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad medioambiental, a la sostenibilidad económica y desde un punto de vista de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, Málaga es el proyecto español pionero en crear una ciudad ecoeficiente que empezó a desarrollarse hace cuatro años en el barrio de la Misericordia, liderado por varias empresas y centros de investigación. Su objetivo es conseguir integrar las fuentes renovables de energía en la red eléctrica. Se trata de acercar la generación al consumo y que lo que no se gaste se almacene en baterías que permitan utilizar esa energía, por ejemplo, en el alumbrado público telecuestionado o en el uso del vehículo eléctrico. Se complementa eso con la instalación de contadores inteligentes, medidores que permiten una información en tiempo real al consumidor de qué está pasando en su casa, en su punto de consumo. Sea un usuario, una familia, sea una instalación de...